Que llueva, que llueva la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, la nube se levanta Que llueva, que llueva la virgen de la cueva, la lube se levanta, la luna está muy alta Que sí, que no, que caiga un chaparrón, que toque los tambores, porrón, porrón, porrón Que rompa tus cristales y los míos, no, que sí, que no, que caiga un chaparrón Tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchabadita Tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchabadita Teti marín de dos pingüe, cucara más cara a ti te refue Yo no fui, fue pepe, pégale, pégale que ya fue Yo no fui, fue pepe, teti marín de dos pingüe Cucara más cara a ti te refue Yo no fui, fue pepe Yo no fui, fue pepe